Lo más desafiante de Redimprende es poder adaptar nuestro servicio a distintos sectores, por ejemplo el de la hostelería. Es un sector con mucha inercia y eso hace que implantar la tecnología es más útil que en otros sectores por la necesidad de optimización que hay. El sector de la hostelería y del turismo necesita dar un empujón y nosotros pues creo que con las empresas que están aquí en el programa podemos colaborar en ello. Pues la revolución tecnológica la tenemos ya mismo, está en una fase primaria y va a tener muchísimo futuro. El uso de la tecnología puede ofrecer mejor experiencia a los clientes. Hay muchas empresas que están apostando por renovar su marca, su imagen y orientarse mucho más a la tecnología y a los avances. Es algo esencial y algo que tiene que venir para quedarse. Que la tecnología sea el futuro a la hora de pedir por ejemplo con el móvil en hoteles y restaurantes. La revolución ha llegado ya, la implementación está siendo diferente en cada uno de los sectores pero que se está implementando ya y que en los próximos años veremos cambios drásticos.